¿Qué tal internautas? El día de hoy entraremos un poco en teorías de conspiración con los últimos acontecimientos que tienen que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Así que comenzamos. Mi nombre es Adrián y este es su canal Internauta MX. Yo Robot con Will Smith, que se estrenó en el año 2004, se situó en un futuro donde los robots son una herramienta indispensable para el ser humano. La trama de la película comienza cuando un robot es sospechoso de asesinar a su creador, el cual lo hace romper las tres leyes de la robótica que son. Primera ley. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe proteger su propia existencia. En medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Bueno, para entrar en detalles me llamó la atención en una escena donde nuestro protagonista está sentado en un bar bebiendo una cerveza mientras ve la televisión, la cual se escucha de fondo en el noticiario y dice en el 2024 lanzó un robot. Sí, así como lo escucharon, en el 2024 lanzó un robot. Así como lo hizo este mes de octubre del 2024 el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla, SpaceX, Neuralink y la red social X, entre otras compañías. Aquí lo que nos llama la atención son las similitudes, tanto en la fecha de lanzamiento del robot en la película que señala que fue en el 2024, el parecido físico, el logotipo y el objetivo con el cual fue creado el robot Optimus de Tesla. Es el mismo que nos describe en la película. Funciones domésticas, compañía, cuidadores, seguridad y trabajos que muchos humanos desempeñan. Cómo hacer los quehaceres del hogar, cuidar la casa y hasta atender una cafetería o un restaurante. ¿Será que esta película ya nos estaba advirtiendo de lo que vendría en la vida real? ¿O el multimillonario y polifacético Elon Musk se había inspirado en el diseño del robot para crear su Optimus? De ser así, los creadores de la película Yo Robot, Alex Proyas, ya levantó la voz en contra de Elon en un tuit donde expresó lo siguiente Hola Elon, ¿puedo recuperar mis diseños por favor? Y sube una foto donde vemos las similitudes. Entonces, nos damos cuenta que no solo los diseños de Tesla son muy originales, ya que también parecen inspirados en la película. Pero la pregunta del millón, ¿en algún futuro algún robot o inteligencia artificial se revelarán en contra del hombre? ¿Como en la película Yo Robot o Terminator? ¿Por qué no me dejas su respuesta en los comentarios? Espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartirlo en tus redes sociales, dejarnos un corazoncito. Mi nombre es Adrián y este es tu canal, Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.